¡Hola chicos! Bienvenidos al canal, bienvenidos a Carrera Manager con Independiente. Fijaros cómo está la clasificación y chicos, el coronavirus está invadiéndonos a todos, cada vez hay más infectados, la cosa se pone seria y bueno, ya sabéis, me está afectando mucho en el canal porque yo solía grabar cuando mis hijos están en el cole y cuando mi mujer está trabajando y ahora me toca trabajar, cuidar de mis hijos y bueno, pues voy sacando ratitos, ratitos como tenemos ahora y podemos intentar avanzar un poquito más en este modo carrera que está tremendamente interesante. Fijaros qué partido tenemos ahora contra River, vamos a poner nuestro mejor once con Higuaín, con Ezequiel Barco y vamos a disfrutar de este partido para intentar acercarnos a los puestos de arriba en la clasificación de la Superliga Argentina. Bueno chicos, vamos a ponernos de rojo mejor y vamos a ver como siempre las mejores jugadas. Atentos, ¡vamos allá! Bueno, la verdad que el coronavirus está afectando muchísimo, ¿no? Cada vez aquí en Málaga hay más infectados y yo creo que esto todavía tiene que crecer mucho más, todavía va a haber mucho más infectados. Bueno, tampoco hay que alarmarse, hay que ser precavido, permanecer en casa y bueno, pues yo en casa con toda mi familia me cuesta mucho sacar un ratito para jugar. Está mi mujer ahí que se ha quedado con mis hijos un ratito después de venir del trabajo y digo, bueno, voy a intentar grabar un modo carrera con Independiente, a ver si os gusta y le dejáis un buen like, chicos, y suscribiros si no lo estáis al canal. Venga, vamos. Partido contra River, uf. Bueno, pues River está enchufado, ¿eh? River está enchufado. ¿Este quién es Messi, tío? ¿Este quién es Messi, Rojas? Uy, qué pinta tenía eso de entrar por las cuadras. Bueno, pues el partido ha empezado mal, ¿eh? Ha empezado mal porque tiene pinta de luchar, ¿eh? River. Bueno, 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 se van. ¿Cómo se van? Fijaros cómo corre. Bueno, la máquina está en plan de Stroyer, ¿eh? Jugado en definitiva con Slider, pero... No sé ni cómo he metido la pierna para evitar ese gol. Fijaros el estadio. El público de Independiente como anima. Increíble. Venga, chicos, el público quiere un gol. Estamos a punto de terminar la primera parte. Última jugada de la primera parte. Eso es, Romero. Vamos, Romerito. Pase de la muerte. Gol. De Romero a Romero. Bueno, 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 chicos. Fantástico. Y este gol lo vamos a dedicar, como no, a todos esos que están ahí en los hospitales, trabajando por todos nosotros y arriesgándose, ¿eh? Porque están arriesgándose. Bueno, yo también tengo que ir a trabajar. Ya sabéis que yo trabajo en el puerto de Málaga y también tengo que ir a trabajar porque el puerto no se puede parar si no pararían de llegar suministros de comida, de medicinas. Así que tengo que seguir trabajando. Mi mujer también está trabajando. Con lo cual, nos tenemos que ir alternando para cuidarlo a los hijos. Y obviamente mi tiempo se reduce muchísimo. Pero bueno, hemos conseguido un ratito. Mi mujer me ha dejado un ratito, mejor dicho, porque ella está con mis hijos, que están jugando a la consola también. Y bueno, vamos a ver los datos del partido. Fijaros que no ha habido muchas oportunidades de gol, pero ellos están teniendo la pelota. Y ojito porque River nos plantea cara, ¿eh? Madre mía, ¿quién es ese? ¿Quién es ese? Buah. No he podido hacer nada, ¿eh? Eso no lo puedo defender. ¿Cómo venía el otro corriendo, esquivando jugadores? Pasa Suárez y fijaros dónde la ha puesto. O sea, es que no, no he podido hacer nada. Empata River y ojito porque la clasificación, fijaros que a pesar de no perder muchos puntos, no estamos en la parte alta, alta de la clasificación de la Superliga Argentina. Nos hace falta seguir ganando. Si perdemos o empatamos aquí, puede estar la Superliga prácticamente ya perdida. Venga, vamos. Venga, Romero. Esa pared es buena. Ahí tiene espacio, Romero. Vamos a ver si podemos llegar a línea de fondo. Romero está muy cansado. Romero. ¡Oh, al palo! Chicos, está Romero ya reventado. Voy a tener que cambiarlo, pero me está rompiendo bien por esa banda. Estamos entrando por ahí bien, ¿eh? Mira, Pipita, que está muy perdido hoy. Ahí está Fernández. ¡La tiene! ¡Ahí la tiene! ¡Ahí la tiene Fernández! ¡Sí, señor! 89-27. Mete independiente el 1-2. Y con este gol podemos conseguir en un campo muy complicado, el campo de River. Podemos conseguir los tres puntos. Tres puntos que nos pueden hacer subir en la clasificación. Y soñar con ganar la Superliga Argentina. Recordar que también estamos peleando por la Libertadores. Y bueno, espero hoy conocer, pues, nuestro rival de semifinales. Vamos a ver si al final del vídeo, más o menos, ya avanzamos y conocemos el rival en semifinales de la Libertadores. Chicos, si ganamos este partido, que ya creo que ya vamos a ganar. Venga, no queda nada. Hay que aguantar. Hay que aguantar el tiempo que resta. Queda muy poquito. Venga, venga, peleala ahí, Fernández. Esto está acabado. Esto está acabado. Sí, señor, conseguimos una gran victoria en el campo de River. Y ahora sí, somos un equipo que pelea por la Superliga Argentina. Es que si llegamos a empatar aquí, la verdad que River lo ha puesto difícil, ¿eh? Ha sido un gran rival. River me ha costado mucho, ha dominado mucho el balón. Y bueno, fijaros, el gol que han metido era imparable. Hemos tenido que controlar mucho las entradas. Bueno, contento. Contento con esta victoria, chicos. Y más contento voy a ponerme cuando consigamos la vacuna o consigamos erradicar este virus. No, la verdad que estamos todos bastante liados, mirando información. Intento tranquilizar a mis hijos, no hablándoles mucho sobre el tema. Pero bueno, es un problema grave, ¿eh? Bueno, chicos, venga, vamos a continuar. Vamos a ver si... ¿Qué pasa aquí, Fernández? ¿Qué te pasa? Sí, sí, mire. Hay que seguir, hay que... Quiere jugar, es normal. Aquí quieren jugar todos, pero hay que intentar darle ánimos a todos, intentar mejorar la moral. Y al final pondré los que a mí me interesen, ¿no? Venga, aquí hay que intentar una de cal y una de arena, ya sabéis. Vamos a realizar un entrenamiento. Simular todo, perfecto. Fijaros como bastos. Está ya el canterano mejorando casi casi en nivel 72. Muy pronto nos será tremendamente útil este canterano. Y fijaros, vamos a seguir avanzando el tiempo. Lesión, siete días, tío. No, vea. Bueno, ya los siete días pasan rápido. Fijaros qué canteranos tenemos con el independiente. Hay uno que es Simón Roldán, que es brutal. 88-94. Este llega a más de 90 seguro. Así que lo vamos a subir ya al primer equipo, lo vamos a ir entrenando. Y ese jugador va a ser brutal. Vaya canterano nos ha salido. Increíble y puede crecer muchísimo. Seguiremos gestionando los demás, que hay algunos interesantes. No tan chetados como ese, pero siguen siendo interesantes. Y bueno chicos, recordaros, en TheComprasPorLaRed.com tenemos el mejor foro modo carrera. Y podéis encontrar ahí la serie de, o sea, el foro, el hilo de esta serie donde estamos haciendo los fichajes, ¿vale? Para que podáis aportar vuestro granito. Vamos a simular el siguiente partido que hay contra el Godoy Cruz, que está en la clasificación muy abajo. Y bueno, conseguimos una victoria 4-1. Dos goles de Benítez, uno de Blanco y otro de Romero. Perfecto. Vamos a realizar un entrenamiento. Y como nos falta uno, claro que estaba lesionado, pues, aunque sea por pocos días, vamos a ver si podemos poner a, ¿cómo no? Al nuevo canterano, que creo que era, no, es, Daniel Velázquez no, es Simón Roldán, este, perfecto. Bueno, yo creo que vamos a ponerlo más difícil, que mejor es rápido. Simular todo, perfecto. Bueno chicos, pues seguimos avanzando, seguimos avanzando. Que tengo ahí los hijos que están dándole, liando una en la casa ahí con mi mujer. Le he dejado que jueguen ahí. Están jugando al Toy Story. Sí, sí, al Toy Story de la Xbox. Y de bueno, pues me voy a grabar un vídeo. Ahí os dejo. Simular todo, perfecto. Fijaros que Campos, nuestro portero, futuro portero, está ya mejorando y está en nivel 63. Bueno, pues vamos a seguir jugando partidos, chicos. Hay que seguir avanzando esta serie porque está tremendamente emocionante. Fijaros que estamos cuartos. La victoria contra River nos ha colocado cuartos. Y tenemos que seguir ganando. El problema es que tenemos que seguir en la misma línea. Si no lo hacemos, vamos a bajar rápido. Aquí está todo muy, muy igualado. Así que vamos a poner el mejor equipo y vamos a enfrentarnos a un equipo que está ahí más o menos en mitad de la tabla. Así que no te puedes fiar mucho de él. El central Córdoba. Y chicos, aquí tenéis las mejores jugadas. Bueno, otro partido fuera de casa. Vamos a ver si podemos conseguir de nuevo la victoria. Y es que no podemos fallar. Cualquier error, cualquier pinchazo nos puede alejar de lo que es conseguir la Superliga Argentina. Que sería un sueño conseguir las dos cosas. Con Independiente. La Superliga Argentina y conseguir también la Copa Libertadores. En la cual estamos esperando el emparejamiento de semifinales. Quiero ver quién nos toca y a ver si en el vídeo de hoy podemos averiguarlo. Bueno chicos, vamos allá. Hoy he conseguido sacar un ratito para poder grabar. Siempre que pueda voy a seguir esta serie. La del Salford. La de Motocross. Y algún juego nuevo. Vale, va a ser lo que voy a ir siguiendo mientras está el virus. Venga, vamos Romero. Vamos Romero. Ahí aguanta bien la pelota para Blanco. Ahí puede aprovechar la velocidad Blanco. Madre mía lo que hace. ¡Oh! Golazo. 20 y 50. Golazo de Blanco. Chicos, espectacular. Cómo ha parado la pelota. Es increíble. Este jugador me encanta. Me encanta. Es el jugador que más me gusta de Independiente. Y tiene una velocidad brutal. Fijaros cómo se va. Dos defensas. Lo cierran. Amaga. Me voy para el otro lado. Y los dejo rotos. Y bueno, ajustadita al palo. Donde el portero no puede llegar. Y nos ponemos por delante. Es importante. Es importante meter primeros. Para asegurar este partido. Que en teoría deberíamos de ganarlo. Vamos Romero. Romero por banda. Y que está desbordando bien. Buja el pase. Ahí está Ezequiel. ¡Oh! Golazo de Ezequiel. Barco, chicos. Vino para reforzar Independiente. Y lo está haciendo. Ha vuelto Independiente. Y ya es hora de que empiece a aportar. Es verdad que cuando lo fichamos tenía un nivel más o menos bajo. Pero está creciendo rápido. Y muy pronto será uno de los grandes. De los que más tiren del equipo. ¿No? Serán de los grandes jugadores del equipo. Y yo creo que este gol quizás a partir de ahora pueda ser un jugador importante en los partidos. Venga, vamos. Cuidado. Ya empezamos. Cuidado. Estamos ahora... El rebote, tío. El rebote. Bueno, estaban atacándonos. Estaban presionándonos. Estábamos ahí atrás. Intentando aguantar ese tirón de la máquina. Pero fijaros. Han hecho un tiro. Lo ha parado bien el portero. El capitán. Campaña. Fijaros. Ah, no. Ha sido el defensa. Ha rebotado en el defensa. Yo sé que había rebotado en alguien. Y el rebote le había caído a Rodríguez. Y ha metido el 2-1. Ojito que se acercan. Cuidado, eh. Venga, vamos, vamos. No podemos perder este partido. Ahí está. Se termina el partido, chicos. Y conseguimos el 1-2. Una victoria. Tres puntos más. Fantástico, chicos. Fantástico. Tres puntos más. Y bueno, creo que nos puede dar tiempo otro más. Yo creo que sí. A ver que escuche ahora. A ver si escucho a mis hijos chiquitos. O algo. Mi mujer desesperada. Mientras voy mostrando las valoraciones. Bueno, parece que está la cosa tranquila. Vamos a continuar con el vídeo. Vamos a ver si podemos jugar otro partido. Es que lo que pasa, chicos. Es que tengo ahí las dos fieras jugando al Toy Story. Y cuando se aburran, empezarán a liarla hasta que acaben entrando. Yo, ya sabéis. Los que me seguís en el canal de siempre. Pues yo suelo grabar cuando mis hijos están en el cole. Y la mañana que yo no trabajo y me quedo solo. Pues no os podéis creer la de cuántos vídeos puedo hacer yo en una mañana. Hay veces que dejo preparado y cuatro vídeos puedo hacer. Y otra mañana más. Otros cuatro. Y al final la he hecho la semana con dos mañanas libres. Y ahora me es imposible. Con el coronavirus. Con el problema del trabajo. La cabeza tampoco la tienes. Muy tranquila. Simular todo. Pues es complicado. Es complicado ahora. Pero bueno. Hoy he encontrado un ratito. Y voy a grabar este vídeo. Y si me dejan intentaré hacer uno con el Salford. ¿Vale? Para que tengáis para hoy y para mañana. Y luego pues seguiré. Seguiré día a día a ver lo que puedo hacer. ¿Vale? Fijaros que estamos cuartos, chicos. Estamos cuartos a un punto de Colón. Lanús a dos. Y Buenos Aires. Bueno, pues chicos. Hay que seguir con la pelea. Está bonita. Está bonita la Superliga Argentina. Y vamos a jugar un partido importante. Contra estudiantes. Que hace nada estaba ahí en la parte alta. Lo que pasa es que pierdes un partido y te vas para abajo. Así que no podemos perder este ritmo que tenemos. Y vamos a ver cómo no, chicos. Aquí las mejores jugadas. Venga, chicos. Vamos a jugar en el campo de Independiente. Bueno, en nuestro campo. En nuestro campo contra estudiantes. No sé cómo he visto. He visto Independiente. Me ha parecido estudiante. Muy parecido, ¿no? Muy parecido. Y me he confundido. No, vamos a jugar en casa. Otro partido. Después de haber ganado en casa contra Godoy Cruz Simulado. Hoy hemos jugado dos partidos fuera. Y ahora vamos a jugar en casa. Ya tocaba ver, ¿no? Ya tocaba ver el estadio recreado perfectamente esa temporada. Con motivo de la Libertadores. Podemos ver el estadio al 100%. Que siempre es un gustazo. No, 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 no. Se la ha llevado ahí. Vamos. En mi cara. Se la ha llevado en mi cara. Fijaros cómo no la pierden, ¿eh? Están controlando la pelota. Venga, bien, bien. Campaña. Atrapa. Campaña. El portero. El capitán. Vamos, Blanco. Nada. No hay manera, tío. No hay manera, ¿eh? Venga, bien recuperado ahí. Muchas pérdidas de balón. Vaya recorte de Blanco. Puede buscar el disparo. Desde ahí, Blanco. Amaga. Busca. Qué buena jugada, tío. Ahí teníamos que haber metido el gol. Teníamos que haber metido el gol. No había habido muchas oportunidades hasta entonces, ¿eh? Y fijaros qué buena oportunidad. Qué gran jugada de Blanco. Siempre tirando del equipo para adelante. Ahora tiene Romero. Romerito. Ay, venga, venga. Vale, vamos a seguir, chicos. El 0-0 no nos vale. A ver si podemos hacer la última. Bueno, buena patada. Cómo está peleando. Cómo está luchando estudiante. Si es que el empate a 0 no nos vale a ninguno de los dos. Si ganan ellos, se meten de nuevo en la parte alta. Si ganamos nosotros, pues nosotros. Fijaros que ha habido muy pocas oportunidades. Pero el balón lo tienen ellos. Tenemos que estar acertados, chicos. Vamos a tenerla. Algunas la tendremos. Y hay que meterla. Ese pase es bueno para Blanco. Joder, tío. No me dejan irme para una vez que me voy. Ahí una jugada clara. Y el defensa no me deja ni moverme, ¿eh? Bueno, será tarjeta. Seguramente amarilla, ¿no? Ni tarjeta. Venga, hombre. Vamos, vamos, vamos. Fernández, Fernández. Busca el desmarque del Pipita. Ahí está el Pipita. A ver si aguantamos con él. A ver si aguantamos el Pipita. Pipita. Qué bien. Ahí teníamos la jugada. Continúa con córner. Se está agotando el tiempo. Y como no ganemos o no consigamos la victoria, nos vamos a descolgar. Estamos ya entre los cuatro mejores de la liga. Vamos a buscar el gol directo. Uy, va adentro. Iba por todas las cuadras, ¿eh? Iba adentro y lo ha sacado de cabeza el defensa. Venga, vamos. Bueno, atrapa al portero. Queda muy poco ya, ¿eh? Estamos aguantando. Estamos dominando. Estamos intentando encerrar al equipo rival. Ahí está Blanco. Ahí Blanco es peligroso. Ese pase. Golazo. Sí, señor. Gol de Independiente, chicos. 87 y 26 segundos. Pues no quedaba nada. Estamos en el límite. Casi, casi al final del partido conseguimos el gol que por ahora nos da la victoria. Y los tres puntos frente a Estudiante. Un gran equipo que cuando empezamos el vídeo creo que estaba tercero. Sí, sí. Estaba tercero cuando empezamos el vídeo. Y ahora no sé por dónde irá, pero es un equipo que está rindiendo bien. Y bueno, Blanco de nuevo ha tenido que desbordar. Ha tenido que desequilibrar las líneas. Y se ha colado ahí en el área y ha podido dar esa asistencia. Conseguimos el 0-1 por ahora. Los tres puntos. Mira, no queda nada. Hay que aguantar. Si podemos atacar, pues mejor. Ahí está Menéndez. Vamos a ver, Menéndez. Pase. Ay, no falles eso, hombre. Estaba solo. Eso no se puede fallar. Bueno, el tiempo está agotado. A ver si pita ya el árbitro. Sí, señor. Conseguimos la victoria en casa por la mínima. Bueno, vaya resultados más apurados. No contra River 1-2. El de simulado sí ganamos 4-1. Pero luego, fijaros, el central Córdoba ganamos 1-2 también. Y ahora 1-0. Partidos muy ajustados. Ajustados. Muy complicada esta Superliga Argentina. Muy competida. Y bueno, tremendamente emocionante la Copa Libertadores. Vamos a ver si, fijaros que tres tiros y uno. O sea, prácticamente no hemos tirado casi ningún tiro. Y había que aprovechar la oportunidad que tuviéramos y lo hemos conseguido. Bueno, increíble, chicos. Increíble cómo está mejorando este Independiente. Y tenemos pinta de que podemos competir al final de temporada por los dos títulos que más nos interesan, ¿no? La Superliga Argentina y, cómo no, la Copa Libertadores. Me voy a ir despidiendo ya porque, ya sabéis, tengo ahí guerra con mis dos peques. No, no, me vamos a ir despidiendo ya y vamos a ver si me da tiempo a jugar uno con el Salford para que lo podáis ver otro día. Y nada, chicos, espero que os haya gustado. Vamos a ver si nos enteramos del siguiente rival de la Copa Libertadores. Será ya en semifinales. Ojito, será ya en semifinales. Mientras estamos aquí en la rueda de prensa, subiéndole moral al equipo, a los jugadores. Intentando animarlos para que estén preparados para lo que viene, que será lo más grande. Ahí lo tenéis, Palmeiras. Semifinales. Siguiente partido será contra el Palmeiras en las semifinales de la Copa Libertadores. Y tenemos lesionado a Bustos. Cinco días. O sea, se va a perder el partido de ida. Bueno, chicos, pues esto es lo que vamos a disfrutar a partir del siguiente vídeo. Suscribiros para no perderos ningún partido. Y dejarme gusta para apoyarlos. Chicos, estamos con el coronavirus, todos liados, todos muy ocupados. Y estoy sacando tiempo para poder disfrutar junto a vosotros de esta serie. Se merece un like, comentario destacado para Jaime Camas Moya. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!